Música Antes de empezar un poquito a haceros un poquito de resumen de la termografía, me gustaría hablar un poquito de la filosofía del mantenimiento. Primero, todos conoceréis y os conocedores de que hay dos tipos de mantenimiento. El correctivo, que es aquel que nos impacta directamente a la producción, cuando hay una avería o cuando hay una ropa de un elemento de una instalación. Y otro que es el mantenimiento preventivo, que es el que obviamente intenta evitar que haya mantenimiento correctivo, que es el que una serie de inspecciones, verificaciones, nos permite valorar un poquito cómo están los elementos de nuestra instalación y prever un poquito la subsanación de los mismos. Dentro del mantenimiento, dentro del mantenimiento, hay muchísimas líneas para explorar. Hoy hablaremos de la primera imagen que podéis ver, que es de las cámaras termográficas. Como la misma palabra dice, la cámara termográfica, su principal funcionamiento es la temperatura, que es un excelente indicador de que un equipo pueda funcionar bien o pueda funcionar mal. Igual que en nuestro organismo propio, cuando pasamos de 37 grados o 38, sabemos que algo no funciona, pues un equipo, cuando pasa de una cierta temperatura inusual en el equipo, pues podemos definir que puede haber algo que no esté funcionando bien y nos puede provocar una avería a corto o largo plazo. Si vemos, por ejemplo, en la segunda imagen, vemos un rodamiento que, si se calenta en exceso, pues muy normal no puede ser y nos puede dar un poquito la previsión de esa incertidumbre de saber que más pronto que tarde tendremos que hacer alguna actuación de mantenimiento. El funcionamiento de la termografía es por termografía infrarroja. Es un método de no contacto al cual nos permite saber la temperatura de varios cuerpos, de varios elementos y la ventaja de esto es que lo podemos hacer con los equipos en funcionamiento. O sea, nos evitamos el tener que parar la instalación, tener que hacer un paro en la producción de nuestro cliente y, bueno, básicamente, como ha comentado Joan en sus ensayos, pues aquí nos permite esa ventaja. Sí que es verdad que, manteniendo unas distancias de seguridad, sobre todo según qué instalaciones, y que la cámara tenga un mínimo de resolución para que las medidas sean lo más certeras posibles. El funcionamiento de una cámara termográfica es bastante básico. Según los modelos, en nuestro caso utilizamos cámaras Fluke, tienen una resolución en píxeles de unos 106.000 puntos. Eso equivale a unos 106.000 microtermómetros. O sea, que según la distancia que tomemos lo que es la imagen, podremos tener una apreciación bastante puntual de los puntos calientes. Bueno, primero de todo, la termografía, basada en el mantenimiento preventivo, lo que más interesa es la seguridad. Estamos hablando de SGS, siempre habla de seguridad. Y lo principal, en una avería, aparte de un coste económico de la avería, seguramente puede haber un accidente, ¿vale? Vamos a intentar evitar eso y vamos a enfocarle a nuestro cliente o a vuestros clientes de cómo pueden ahorrar. Básicamente, una avería, un cuadro eléctrico en un motor, en una línea de producción, nos provocará un paro en esa instalación, una avería, una dejar de producir el producto que estemos haciendo. ¿Cómo nos afecta? Pues, básicamente, nos afecta en el coste operacional. Si tenemos una línea de producción que se nos para por un punto caliente, que se nos ha quemado un maquete térmico, por ejemplo, pues nos afecta en la producción, en el mantenimiento, en compras, en logística. Aunque parezca que no, pero bueno, el señor de mantenimiento tendrá que venir a hacer la reparación, los señores de producción van a parar esa línea, compras no les afectará en su acopio de los materiales, etc. Básicamente, en ese eje ese velamos un poquito por la seguridad de nuestros clientes y, sobre todo, nos interesa que esos indicadores de rendimientos no se vean afectados por eso. ¿Dónde podemos hacer termografías? Se puede hacer en muchos sitios. En casi todos los sitios industriales que conozcáis se pueden hacer. Hoy yo vengo, soy más especializado en el tema de baja tensión y alta tensión y explicaré un poquito los casos más eléctricos. Básicamente, todos entendemos que en un motor, obviamente, hay un calentamiento por unas partes que se rozan. Entonces, todo el mundo entiende que ahí habrá una transferencia de calor por efecto Joule y siempre va un punto caliente. Pero mucha gente desconoce, o mejor no, pero bastante gente se ha dado caso de que en la electricidad, todo el mundo se piensa que no se va a calentar una cosa, que esto está funcionando y va perfecto. Bueno, pues mira, en casos como la baja tensión, nos encontramos en cuadros eléctricos que, bueno, pueden aparecer algunas averías por calentamientos, por defecto de lo que es la paramenta, por un falso contacto, por una mala conexión. A lo mejor una borna está mal apretada y nos está dando un chisporroteo. A veces se escucha, pero sobre todo se ve. Se ve aquí, veis aquí que parece que el cuadro está totalmente correcto, muy bonito, pero nos aparecen algunos puntos calientes que, bueno, ¿cuándo se van a quemar? No lo sabemos, pero sabemos que se pueden quemar. Sabemos, podemos prever, por eso mantenimiento preventivo, qué líneas son, la importancia de esas líneas y prever una posible avería para tener ya dispuesto el material para cambiarlos. Con las cámaras se pueden hacer varias cosas. Se pueden hacer las imágenes, como hemos puesto, y aparte se puede trabajar en ellas. Como veis aquí, tenemos otros cuadros, estos que hicimos para HM, y, bueno, vemos puntos de que algunas paramentas están a 39 grados y este punto aún estaría más, estaría superando los 45 grados. Y son cuadros nuevos, son cuadros que se hizo antes de la puesta en marcha, se nos pidió, y, bueno, vemos que, según qué líneas, posiblemente sea un fallo del contactor que se calienta un poco en exceso. Otro sitio donde podemos hacer tomografías son las instalaciones de alta tensión como centro de transformación. Yo creo que son las eternas olvidadas. Sabemos que nos llega la luz, sabemos que el cuadro eléctrico se puede estropear, pero si se estropea el transformador, entonces sí que paramos toda la planta. Pues, bueno, también es un sistema que, a veces, cuando se hace un mantenimiento preventivo, cada año, cada tres años, las inspecciones, pues, bueno, en algunas ocasiones nos piden que hagamos algunas imágenes termográficas. Una vez se para el transformador o si hay suficiente distancia, se hace con el transformador en marcha. Normalmente suelen estar calientes, pero, bueno, no hay puntos, en este caso vemos que no hay puntos en exceso, ni en barras, ni en los devanados, básicamente porque los transformadores, con su refrigerante y todo, pues, bueno, y aparte estos son transformadores secos que aguantan bastante más. Y lo mismo lo podemos extrapolar a instalaciones más grandes, como subestaciones eléctricas, centros de distribución. En este caso hemos puesto unas imágenes, sí que son transformadores de, digamos, de intemperie, se ve muy bien el contraste, sobre todo hemos hecho para que se vea los contrastes bastante bien, porque como son de intemperie, pues, bueno, el transformador está más caliente y se nota bastante. Pero, bueno, también se pueden hacer las imágenes y siempre podemos detectar si en alguna borna hay un posible punto caliente que seguramente será un foco de avería seguro. Entonces, bueno, se podía prever bastante bien. Y, bueno, ya finalizando, siempre yo hago la pregunta a nuestros clientes, aparte de siempre concienciarles en su seguridad, porque siempre un accidente puede provocar un daño a las personas, que eso ya es incalculable, el coste que tiene. Siempre les pregunto ¿cuál es el coste de una avería? Bueno, para poneros un ejemplo, siempre les digo, si ustedes tienen una línea de producción, se estropea un motor por un fallo eléctrico, aparte de sustituir el motor, de la protección, de la línea que se pueda quemar, bueno, tenemos el coste de la producción, el coste de, si tienen que entregar unos productos, la imagen que le puede dar. Entonces, cada uno que valore, que valore el que le va a costar eso y que valore lo que le va a costar un mantenimiento preventivo y un mantenimiento de cierta calidad. ¿Vale? 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 ¿Vale?